Tú que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Yo, tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú me me quieres entender Me llamadas a callar diciéndome No me debo sorprender Porque esa es la realidad de nuestro amor Y yo no tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo me importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Tú que perdiste el control Te dejaste llevar Por la inseguridad Yo, que te he visto crecer Me puedo imaginar Que todo cambiará Hoy, aunque todo sigue igual Mis manos a callar diciéndome Que tienes que dominar O sea, al final Y yo no puedo así No tengo armas Para enfrentarte Pongo mis manos Pongo mis manos Manos al aire Solo 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 No importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer No tengo armas Para enfrentarte Para enfrentarte Para enfrentarte Pongo mis manos Y yo no tengo armas Para enfrentarte Y yo no tengo armas Pongo mis manos Solo No importa amarte En cuerpo y alma Como era ayer Como era ayer